Dime dónde estás Cuando sigo aquí Y sigo sin ti Lloro mi dolor Es igual que ayer El día de hoy Pues no estás aquí Siento frío, amor Vuelve junto a mí Pues ya me cansé De disimular Que no me importa ya Y la lluvia cae Otro día más Y yo pienso en ti Como nadie más Yo te amo, amor, amor, amor Y esa es la verdad Y no sé por qué Por qué, por qué Me dejaste aquí Y yo sé que la verdad Tú me amas también Así que vuelve Vuelve, vuelve, vuelve aquí Y te haré feliz Vuelve, vuelve aquí Vuelve, vuelve aquí Tan perdido estoy Tan perdido estoy Un fantasma soy Pagando sin ti Por las calles estoy Sin tu calidez Y ese beso Y ese beso que Era cielo ayer Y hoy solo es dolor Yo te amo, amor, amor, amor Y esa es la verdad Y no sé por qué Por qué, por qué Me dejaste aquí Y yo sé que la verdad Verdad Tú me amas también Así que vuelve, vuelve, vuelve aquí Y te haré feliz Y te haré feliz Yo te amo, amor, amor, amor Y esa es la verdad Y no sé por qué Por qué, por qué Por qué Me dejaste aquí Y yo sé que la verdad Verdad Tú me amas también Así que vuelve, vuelve, vuelve aquí Un 31 Y ese te haré feliz Un 32 Un cual Unle gesto No, 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 no